La rica cervecita, a ver, ¿cuánto tiene la cervecita? Aquí en Colquecha me comentaron que los varones siempre tienen una botella en la mano Vamos a bailar vacaciones, saludos, saludos Vamos a invitar por un pasito a las señoras, a las donas que me van a buscar ¡Buenos señores! Aquí están los sueños, amor, baila y gás amor ¡Buenos señores! 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 ¡Buenos señores ¡Suscríbete al canal! 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 con el empanera, la cinta, con el empanera, la cinturía, con el empanera, la cinta, con el empanera, la cinta, con el empanera. ¡Papadlo! ¡Muchas! Oigan la botita, la botita, oigan en el suelo, y la fuente sin estas banditas, 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 por favor Ay ay ay... ... Oigan suelo ¡Suscríbete al canal!